¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ela no acredita en la gente! ¡Es tu, Pocoyo, andando en este patinete! ¿Pueden contar al pato quién está mexiendo en el regador? ¡Es el Pocoyo! ¡El Pocoyo está mexiendo en él! El pato cree que la culpa es de él. ¿Pocoyo? ¿Pocoyo? ¿Você no acha que ya arrumou confusión o bastante? ¿O que él está aprontando ahora? ¡No, Ellie! ¡Você no precisa ficar com medo! ¡No mesmo! ¿Será que algún de ustedes puede contar al Pocoyo por qué él y el pato no están más con miedo? ¡Eles pueden te ver! ¡Ele, Pato! ¡El Pocoyo estaba apenas se divertiendo con su nuevo brinquedo! ¡A final de cuentas, él intentó brincar con ustedes! ¡Mas ustedes estaban muy ocupados! ¿O que fue, Ellie? ¿Você tiene una idea? ¡Uma nueva brincadeira? ¿Qual? ¡Ah! ¡Minha! ¡Nossa! ¡Esto es medio extraño! ¡Y también muy engrazado! ¡Um viva para las nuevas brincadeiras! ¡Y un viva para los amigos visibles! ¡Thao, thao! ¡Ate breve! ¡Ate breve! ¡No van a ver! ¡Lo sauve! ¡No van a ver! ¡No van a ver! Gracias.